Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan mis chismosos, ya empezamos con los chismes desde hace ratitos y no les he dado las gracias. Como siempre, muchas gracias por preocuparse por mí, muchas gracias por sus consejos. Sí he estado tomando miel con limón para lo de la garganta, de hecho solamente fue ese día que me dolía y me tomé la miel y el día siguiente ya amanecí bien de la garganta, ya no me dolía, solamente ando así como mormadita, como con gripita, como con tosecita, pero ya estoy tomando medicamentos, muchas gracias, ya saben, los amo, los quiero, los aprecio a todos por preocuparse por mí, yo también los quiero y también me preocupo por su bienestar y es por eso que no los puedo dejar sin chisme. Y aquí les traje otro. Ya es la última veladora. Está bien, en estos días voy a dejarle mi resto, gracias. Buen día. Disculpe, le dije que de esas cuestiones no esperaba, porfa, su trabajo ya hasta se terminó, para que yo le pueda regresar sus fotos, usted quedó un día. Buenos días, yo sé, no he ido a cobrar, deme chance en estos días, estoy trabajando, por favor. Si no ha ido me lo puede transferirme, pero esa bien. Deme chance en esa semana para cobrar, por favor. Gracias. Buena tarde. Disculpe, ya van varios días, usted dijo una fecha y le recalqué que sobre esas cuestiones yo no espero, porque es dinero que no es para mí, por eso lo recalqué. No me gusta andar cobrando esas cosas porque por eso hablo claro. Buenas tardes, sí lo dijo. He estado trabajando y no he podido ir a cobrar, deme chance en esta semana, por favor. Nadie trabaja sin ir a cobrar. Lo mismo pensé. Es algo un poco difícil que me digan cosas así. ¿Cómo, disculpe? Pero fue la última vez que hablé. Repito que no me gusta estar cobrando. Ya le dije que sí le voy a pagar, solo que me dé esta semana para ir a cobrar. Y me envió un número de cuenta para que esta semana le deposite. Va a ser después del 15. Gracias. Y ahorita, aunque quisiera pagarle, no cuento con su dinero. Mi número de cuenta clave para transferencia interbancaria es... Gracias. Buenos días. Le deposité 200 pesos. Quedan 100 pesos, se los deposito a media quincena. Buen día. Ok. Gracias. Sí. Me imagino. Pero pues bueno. Con 100 me voy a ganar el derecho de publicarla en el grupo. No me gusta ser mala con la gente, pero tampoco me gusta que se pasen conmigo. Sobre todo cuando yo ya trabajé. Yo solo cobro una vez. Si gusta, hágalo. Su trabajo no fue efectivo. Eso no dijo desde un principio, señora. No ponga pretextos. Tampoco puedo hacer cambiar a la gente contra su voluntad. Se lo dije. Que él ya no la quiere. Pero usted aferrada. No son pretextos. Y usted lo sabe mejor que yo. Que le gusta engañar a la pobre gente. Sus trabajos no sirven, señora. Si no hubiera funcionado, seguro al otro día me hubiera dicho. No hasta que le hablo. Y no son los 100 pesos. Sino engañar. Ni siquiera no se confunda. Sí, claro. La hipoteca. Pero no he cuidado. Ya le dije. Ya esperé mucho y usted no hace ni el intento. Por eso mismo. Ya le dije. Quédese con el dinero. No me interesa. Pero al menos ya le dije. Y ya me mostró su verdadera cara. Porque ni porque le digo que la voy a publicar le da vergüenza. Ya nos mostramos la doble cara que tenemos. Y no es de vergüenza. Si no es la verdad. No sirven sus trabajos. ¿Qué hace? ¿Cómo voy a pagar algo que no sirve? No señora. No se confunda. Diría usted. Yo siempre le hablé contigo con verdad. Le dije que no se aferrara. Y que los trabajos no los fío. Y usted tuvo el cinismo de decirme en mi cara que comprendía y bla bla. Yo sigo teniendo la misma. Así como me conoció. Yo le dije lo que iba a pasar. Y usted de aferrada. Pero bueno. Ya al menos confirmé quién es usted. Tenga buen día. Pues si no le hubiera servido. No me hubiera reclamado luego. Luego. ¿No? Bueno. Bye. Así me aseguro que ya no me vuelvo a buscar. Porque gente como usted. Nomás no la quiero cerca. Oigan. Este chismecito me lleva a comentarles. Sobre lo de la brujita de ayer. Que resulta que hace amarres. Y cosas así ¿no? Y no sé si recuerdan que mencionaba a una tal Olga. Que ayer vi que le comentó al video de la chava. Que fue la que subió el chisme. Y me metí a su perfil. Y es una chica también. Muy joven. Tiene dos millones de seguidores. Y la otra bruja. Bruja. Tiene trescientos mil seguidores. Pero lo que yo voy. Es sus hechizos de amarre. ¿Cómo puede haber gente. Que haga eso? O sea. Detener a alguien. Con brujería. O sea. Chicas. No. O sea. ¿Cómo vas a tener a alguien a la fuerza? ¿Por qué sostener a alguien a la fuerza? Y estaba viendo en verdad. Un montón de hechizos. Que suben. Que es. Que del amarre. Que el del amansador. Que el de que para que te vean bonita. O sea. En verdad. No lo puedo creer. ¿Y qué es? Falta de autoestima. No se consideran lo suficientemente mujeres. Para conseguir que un hombre esté con ustedes. Por lo que son. Que tienen que recurrir. A brujerías y hechizos. Para tener a un hombre con ustedes. De verdad. De verdad.